Música Queda ya donde se mueve Si venimos Un cabello Ayani Ay como No 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 Que mejor hizo que este Si 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 Que lo que mi gente Acabamos de subir Bueno estamos subiendo Que estábamos en el salto de limón allá abajo Es una experiencia muy bonita Se la recomiendo a todo mundo Que la hagan Para cada que baja en caballo Si baja uno calón a pie Lo que sabe mi gente Más adelante aquí Le voy a meter un video Como ustedes pueden ver Nosotros estábamos allá Venimos subiendo Son como un mínimo mínimo Como 300 calones Eso es para subir al área aquí Al área donde hay un colmado Para comprar agua y cosas así Aquí arriba Están los caballos Los caballos es que Uno coge para regresar para atrás Porque esto no es nada todavía Ahora en caballo son como unos 20 minutos para atrás Para regresar donde dejamos los vehículos Como esto puede por aquí Mira que he visto Ya ustedes saben mi gente No olviden venir aquí Si vienen a San Maná Vengan a Salto de Limón Es una experiencia bien bonita La ciudad Si llegan a Salto de Limón Capd del Limón Network Licorougher Enhorror Adiós Alex Cesar Est‑ale Adiós Le